hola gente de youtube bueno hoy les traigo un nuevo vídeo de que pues bueno como ven ya por así decirlo se a ver acepto y no ahorita no sale que es que se va a actualizar pero al rato va a salir a ver si no tarda mucho y a ver pues tenemos que esperar a que pues obviamente esta cosa se registre y todo y a ver coño bueno al parecer tendré que esperar mucho tiempo pero volveré cuando ya me salga que se pueda actualizar bueno gente como ven ahora ya me aparece actualizar y pues lo vamos a actualizar si ya sé y pues bueno la verdad no sé qué pedo con esta versión según yo lo único que iban a poner eran la compatibilidad con con consola y creo que bueno nomás con consola ya que teníamos pues compatibilidad con windows 10 pero bueno no importa y a ver a ver ya mero disculpen mi internet es muy lento solo son 10 megas pero bueno por eso también no puedo hacer directos ni nada y a ver a ver si no tarda mucho y dirían dirían vas a dejar el apica pues no xd porque si no me puedo poner problemas con youtube y no quiero xd aunque ganaría machine visitas pero de estos mundos no les puedo pasar el apica pero solo a la gente que tenga chat con ellos o sea por así decirlo que se conecten conmigo por facebook por whatsapp por ahí lo típico ya saben otra cosa no sé si es funcione pirata y aquí no sé xd a lo mejor pusieron un centro anti piratería no sé quién sabe qué te detecte que está comprado aunque no creo eso nunca lo han hecho pero bueno a ver ya a ver si alguien mejoraron el rendimiento si lo mejoran está demasiado bien si lo mejoran está demasiado bien a un tarda porque inga su que pedo what the fuck what the fuck vieron eso se crasheó keyvirge a ver a ver a ver a ver si no se vuelve a crashear ah ah Que verga No carga ¿Por qué me tiene que pasar esto? Ahí está Si, me voy a ver que Y a ver Oh shit 21 FPS Que verga Como ya saben Ahí arriba dice Todo lo de su dispositivo Y Y a ver No pusieron nuevas configuraciones Música Mostrar icono de guardado automático ¿Qué más de XD? Selección de perfil No sé qué pedo Bueno a ver Vamos a crear un nuevo mapa Como ven ahora ya salen 3 Mira qué pedo Nivel de permiso predeterminado Operador XD Mira Metieron un cofre de bonificación Confiar en jugadores ¿Qué pedo? Realizar ciclo diurno El fuego se propaga A la verga Amigos de amigos Ah esto me pasaba cada rato Que mis amigos podían invitar a sus amigos obviamente Pero luego en mi serie Pero luego en mi serie lo voy a configurar Para que sea solo de amigos Y a ver Crear A la verga Que ñ Cargas Aún se traba en los ajustes Ajustes y eso ¿Qué pedo? Aún se traba mucho Pero por ese cerro Hay que darle Pues por detrás No mentira Hay que darle Paciencia Porque Pues es una beta Ahí está ¿Qué pedo? El instrumento que toca un bloque de nota Depende del material que tenga debajo Da tipo Minecraft se se elevó En 2013 se se elevó En París, Francia A lo mejor Es Oh mi Los creen Qué loco Esto me recuerda a Terraria Porque no sé si hay algún jugador Terraria de Android Pero Cuando Cuando lo Cuando lo vas a Cargar Andas cargando el mapa Te aparece así ¿Qué pedo? Pequeña Que Verga Oh my God Tu pide la Verga ¿Qué pedo? El inventario Como que no está No sé No me gusta Bueno El fucking inventario Pero como ven Ya están los pinches vidrios De colores A la verga Esto es algo Que mucha gente quería A ver Qué carajos Más hay Se sigue Trabando En los menús O sea ¿Qué pedo? Miren esto Esto también es nuevo Soporte De armadura Yo he visto Que estos En el de PC Sirven mucho Para hacer Mapas de aventura Y comandos En especial Para los comandos Ya que Oh miren Juegos Artificiales A la verga No esperas Creo que este Es algo malo Bola pequeña Bola pequeña No es rojo Oh mira También Las banners Voy a ver Aquí al parecer No hay nada nuevo Y pues aquí Es para buscar Y el inventario Por supuesto A ver Que ñe Se me está Lagueando A ver Coño No vi Oh my god A ver Estas también Se pueden personalizar Yo lo he visto En el de computadora Y a ver Ven el lado Bueno No pusieron El pinche combate Nuevo Al parecer A ver No no lo han puesto Porque me apareció Un botón ahí What the fuck Me había aparecido Un botón No sé si vieron What the fuck A ver Se sigue Lagueando En En esta mamada Y Y otra cosa Tenemos el botón De ios Apenas me doy Cuenta xd A ver Vamos a invitar A alguien A ver si alguien Entra Interface Xbox 360 Que pedo Fuck you Pero que pedo A ver Que más Oh mira Esto también Es nuevo No se oye Ni una mierda No pues No pues Quién sabe Y Ah También Esto Pero como Se hacía Para activar Esta madre Ahí está Que pedo que Lol También También tiene La versión Que pedo Este wey También es Operador Ok Visitante Xd 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 A ver Bueno gente Pues creo que Esto va a ser Todo Ay esperen Que pedo Tiene 4 de alto Que verga Eh Pues si Esto sería Todo Que verga Puta madre Ya saben Si Me tienen En una red Social Y podremos Hablar Por privado Obviamente Les puedo Pasar el juego Pero Pero pues Ya saben Tienen que ser De Android Obviamente Y Bueno Si me regalas Un like Lo compartes Como quieras Bueno No importa Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós